Usted mismo recibe la información de primera mano. Una de las peores recientemente para muchos. Pero ya estamos saliendo de la crisis. Ahora, puede que las luces estén encendidas, pero todavía no hemos salido de la oscuridad, de la dificultad. Las buenas noticias. La mayoría de nuestra región tiene luz en este momento. A las cuatro y media de la tarde tenemos menos de 20.000 hogares y negocios sin electricidad. Eso comparado con 1.4 millones de residencias y negocios que se quedaron sin luz el lunes por la mañana, a la una de la mañana, a una o dos de la mañana. Y la mayoría de esos 20.000 están sin luz por razones eléctricas que se pueden resolver con equipos de Centerpoint. Entonces, Centerpoint me ha asegurado que sigue enviando trabajadores, equipos para reparar esas áreas y no se planean detenerse de ningún momento hasta que terminen de reparar esas líneas eléctricas. Las condiciones de las carreteras siguen mejorando. Eso, pues, es una fuente de alivio para todos nosotros, que ahora ya podemos salir con más comodidad. Las malas noticias. Todavía no ha terminado esto. No podemos asumir que se ha acabado la crisis. Nuestra red eléctrica es muy frágil. Hay todavía clima frío esta noche. Va a haber una helada esta noche. Y eso podría poner presión en las mismas plantas de energía que colapsaron esta semana, el lunes temprano por la mañana. Además, va a haber un incremento en el uso de electricidad por la helada y porque ya la mayoría del condado, la gran mayoría, nuevamente tiene luz. Entonces, eso le va a poner presión a la red eléctrica nuevamente. También, bueno, en general, el mensaje es, no es que estemos prediciendo ni que sepamos que se vaya a ir la luz. Pero sí quiero dejar claro que esa posibilidad existe, existe esta noche. Entonces, necesitamos tener mucho cuidado y reconocer que no es momento de misión cumplida, que todavía tenemos que conservar la energía. Lo mismo con el agua.